¿Qué es la mujer de Delia Zamudio? Delia Zamudio para mí es la mujer más grande y maravillosa que el Señor me puso en mi camino. Es una mujer que nunca ha parado cuando se trata de alcanzar sus sueños, nunca ha parado cuando se trata de enfrentar nuevos retos en su vida. Es una mujer afroperuana, guerrera, histórica y es una gran referente para todas las mujeres afroperuanas. Bueno, Delia Zamudio es una mujer que se adelantó a su época, que aportó mucho a la sociedad peruana, especialmente a las mujeres. Y ahí empezó mi lucha porque entré al sindicato. Bueno, las mujeres en los sindicatos solamente servían para asistencia social, yo no me había dado cuenta de eso. No teníamos ninguna injerencia, cuando hablábamos se dio cuenta que las mujeres hablaban y di cuenta que los hombres eran sordos. El mayor aporte que rescato en la trayectoria de mi mamá es su lucha sindical. Su lucha para combatir la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y hacia las mujeres afroperuanas. Su ímpetu con relación a la defensa de los derechos de la mujer. Fue una de las pioneras de las mujeres que tuvieron casa de refugio, que ayudó a muchas mujeres a salir adelante, les dio mucho valor. Lo otro que rescato tiene que ver con su lucha sindical. Creo que esto ha sido muy importante para el movimiento sindicalista, pero sobre todo para las mujeres. Tú me dijiste un día, yo era muy joven, y me dijiste, tenemos que hacer algo por las mujeres negras, tenemos que organizarnos. Y así que aquí estoy, Delia, siguiendo lo que tú un día me dijiste. Ella sabe que siempre está en mis pensamientos, en mis sentimientos, y que nosotros estamos siguiendo ese legado que con tanto esfuerzo, sacrificio, tenacidad y amor, ella nos viene dejando en esta vida y en este camino. Gracias por haber aportado a que este país mejore, a que la situación de las personas, especialmente de las mujeres, con necesidades y carencias afectivas y también raciales, veamos un mejor porvenir en eso, en que vamos avanzando. Nosotras y nosotros afroperuanos tenemos tanto derecho, como cualquier peruano, a sentirnos orgullosos y a luchar por nuestros derechos. No permitir nunca que nadie nos diga que somos menos que nadie. Y para el 25, un abrazo muy fuerte para todas las organizaciones afroperuanas que estamos luchando por nuestros derechos, de parte del Grupo Negro Mamá Inés. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024. Bicentenario del Perú. 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 Bicentenario del Perú.